Muy buenas chavales, bienvenidos a otro episodio más, te promete y voy a dejar de tonterías y vamos a declararle ya la guerra a Inglaterra que sé que lo estáis deseando Automático a los aliados, es curioso, no tengo aliados y ya estamos en guerra, vamos a darle caña Espero que Inglaterra no estuviera en guerra, antes si estaba en guerra si que estaba manteniendo a las tropas y esta batalla va a costar bastante entonces Vale, este te voy a dejar aquí en Holstein, vas a ser mi base y tú vas a conquistar aquí como un loco de remate Willsburg, me ha advertido, ay dios que miedo A ver, nos hemos cargado a unos barcos Fuerte nivel 1, vaya tela Hay que ir a mirar como va esa batalla Vamos a echar un vistazo Y vamos a bajar la velocidad, ya sabéis que me gusta que esté bajita mientras Bueno, está más o menos como yo pensaba que iba a estar, la verdad, no me estoy dando ninguna sorpresa A ver ahora que tienen los refuerzos y empiezan a dar caña Hemos ganado Y le hemos eliminado al ejército, eso me gusta, eso está bien Eso también está bien Ahí, ahí, protegiendo las costas Y ahí, perfecto Bien No quiero que recorran todo, que recorran todo eso, no vale la pena Estoy manteniendo a todos, sí, al tope, perfecto Mejorando tierra, que no le falta nada Y unos cuantos galones más, nunca vienen mal Vamos a coger a este y mejor que conquiste aquí Vamos a pedir acceso militar Y así aprovechamos y le conquistamos eso Y otra guerra más de Castilla contra Aragón Interesante, a ver que tal les va Bueno Voy a sacar de aquí a las colonias Y a los navios República administrativa No se puede estar bien Ah, venga ya Dejádmelo a mí Oh, que perfecto Jeje No, vais a ir ahí Primero Vamos a eliminar las colonias Antes de nada Igual hay paso de aquí a aquí Pero bueno Nada, da igual No pasa nada Eso de poner Dos mil en cañones Ha ido muy bien Ya os lo digo Pero vamos a esperar aquí A que pase el mes Y consigan muchos Muchos más reclutas nuevos Ahí, ahora Bueno Podría haber estado mejor No pasa nada A ver Cómo va este asedio Perfecto Perfecto Vamos a contratar Alto almirante Aunque sea malo 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 Y ahí Vamos a proteger este camino Para que no nos asedien Nada de este sitio Y pueda tener Estos dos ejércitos Ahí protegiendo Esto está yendo muy bien Está yendo tan bien Que da un poco de miedo A ver Inglaterra ¿Qué os pasa? Vamos a echar un vistazo No Este no es Este Inglaterra Tiene 74 mil ¿Y dónde están? Porque yo no los veo Y en navíos Ah Gano yo en navíos Uh Pero la terra está ahí Vale, vale, vale Y en grandes Estos tienen 60 Me cago en la leche Tengo que empezar A construir galeones Pero a saco Y naval Sí Tengo que empezar A construir Galeones A saco O galeones de guerra Tengo que esperar Tengo que esperar No voy a construir galeones Prefiero aguantarme un tiempo Sí Prefiero aguantarme un tiempo Conviene ¿Cómo va la guerra Todo esto? Un 7% Eh Podrían mejor Bueno Ya la podemos poner En velocidad 5 Esto va bien Por ahora No le echemos las campanas Nos dan dinero Yo no me quejo A ver Un misionero más Perfecto Igual Sería una buena idea Convertirlos al Al protestantismo Nos vendría muy muy bien Un aliado por ahí Bueno Un aliado Una religión Por esa zona Que fuera igual a la nuestra Si no seríamos Tan débiles Comparado con los católicos Que ahora mismo Lo tienen todo Bueno Francia España Lituania ¿Lituania? Ya me estás contando Esto es el mundo al revés Bueno Polonia también Eh Que progresos ¿No? En Los austríacos Y los polacos Haciéndose protestantes Sí señor Que buen progreso Yo también Cuidado Estoy haciendo bien Bueno Vamos a Contestarle todos estos puntos Que no reciban Ingresos Por Por esos territorios Que reciben muchos Seguro Vamos a esperar a marzo Para salir del territorio Ahí con 12.000 Bueno voy a esperar un poco más Voy a hacerme un poco fuerte En abril Salen de aquí Y listo Vamos a ver si lo conquistan Y para abrir Oh Que pena Iu Mal asunto Ahí vienen los ingleses Ya tardaban Oye que aceptan 18 infamias Eso no mola 14 infamias Eso no mola Sí de infamias Esto empieza a gustarme más Aceptan 8 de infamias Yo Que lo sepáis Yo firmo esto Sí Yo firmo esto Bueno pues dadme dinero Si os veis tan Capacitados O bueno tan mal Más bien Muy bien Muy bien Me parece bien Me parece muy bien Me voy a sobrepasar una barbaridad En este punto de infamia Pero Muy bien Con el prestigio Así y tal Si señor Si señor Que chavales Que chavales Se la acabo de liar o no Madre mía No me esperaba Que fuera tan Bien esto Sí sí Muy bien Que rebeldes ¿Qué me estás contando Chaval Anda vete ahí Y cárgate a todos Hombre pues Ha ido de lujo esta guerra No se puede decir De otra manera Madre mía No me esperaba esto Para nada Pero para nada Aparte Todos los barcos Al puerto De Noruega Tú te puedes venir Ya para aquí Tú para aquí Y tú Ahí Solo nos queda conquistar Este territorio Francia Y Noruega Y bueno Oye Genial A ver si terminamos Con estos dos Rollos de las narices Bueno estos tres O sea el 06 De infamia El cambio de infamia Que nos están tocando La moral muchísimo Tenemos que aguantar Cuatro años Solo cuatro años Se puede Así que no hay problema Termino el apoyo De los pasajes Pero si yo no tengo pasajes No me está haciendo Ni punto caso A ver Bien Bien Está yendo muy bien Esto No me puedo quejar Pero para nada Aparte Bueno va a tener Una cantidad de rebeldes Ahora que lo pienso Va a ser impresionante Los voy a dejar aquí Y que cacen rebeldes Y han mejorado Creo que los cañones Si Estos cañones Joder Que buenos son Imperial Trego con Inglaterra Construir Vamos a construir Nada de esto Puertos Están bloqueándome Puertos Coño Pues Targo yo En un Plique Hola Ahí se ha dicho Pues A lo tonto A lo tonto Nos hemos ganado Unos territorios Perfectos Ahora Cuando consigamos Estos dos Y bueno A poder ser Si estos dos Pues Va a ser Una adquisición Buenísima Además A ver que producen Pescado Subministro naval Esto es muy bueno Estas pieles No se sabe Y pieles Bien Está muy bien La verdad es que si Está muy muy bien Convercían con Lubeck Si que ganamos más Si Nos da un buen dinero Esto Un muy buen dinero Aparte Y aquí Espera Tranquilidad Estoy mejorando Mucho esto Así Oh Los franceses Están en guerra Con los ingleses No me lo puedo creer Uy Aragón Está aplastando a Castilla Bueno Y Aragón Le están aplastando Todos Todos los árabes Bueno Y Nápoles Nápoles Si estaba medio muerto A ver A ver Que adquiere Aragón A ver A ver A ver A ver Hostia Es que Uff Sería Interesante declarar La guerra a Francia Lo que pasa es que Es una Inglaterra Inglaterra está un poco mal Hasta me dio pena Y todo Fue muy fácil La guerra Lo está haciendo bien Por ahora lo está haciendo bien A ver Si conquista Las Highlands Pero es que Francia Telita Yo creo que Francia En cero coma remonta Voy a enviar barcos De Para explorar Ahí De Strangis Ahí no deja a nadie Ahí tampoco Qué triste Bueno Es un método De explorar Como otro cualquiera Es efectivo Vamos a mirar 18.000 Tiene No son pocos No son nada Pocos Bueno Tiene rebeldes Francia Tiene Mucho ejército Inglaterra Lo que tiene Es mucho rebelde Mal asunto Para Inglaterra No parece que sea capaz De ganar esta guerra Si os digo la verdad Ya Francia Tiene más ejército Que ellos ahí A lo mejor Es que están llevando La flota Con el ejército Que tenían aquí En Acadia Allá Lo están llevando Seguramente Puede que sea eso No me extrañaría nada Oye pues Un método Bueno Bueno De controlar De controlar A la gente Además No me cuesta Demasiado No tienen Si No tienen desgaste Así que no me cuesta Nada Uff Inglaterra Esta es fatal Tien Como no lleves Alejarito Pro Que no lo veo Por ninguna parte Así que Vamos a echar un vistazo Inglaterra 52.000 ¿En dónde? Porque yo no lo veo Por ninguna parte Inglaterra Lo tiene fatal Pero fatal De fatal De De que no De que va a ser Que no Y punto Austria Este sería El momento Adecuado Tengo mucha curiosidad A ver que hace Aragón A ver que pide A Castilla A Castilla Y a Portugal No hay que olvidar Que está en guerra Con Portugal También Joder Aragón Que calidad ¿No? Estás petando a todos 34.000 No son muchos Bueno Los ingleses Están acabando ya Con los rebeldes Por fin 9.000 Bueno Ya salgo Pero los franceses Tienen 19.000 Ahí Ingleses Ya puedes estar Moviéndos Anda Por fin Está enviando Tropas Y ma Y ahora Ahora Me pregunto Donde tendrán Al ejército De verdad Al que me están Enviando A mí Porque el ejército Que me están Enviando A mí Tenía pinta De ser Unos 20 O así Me gustaría Es que Es que Austria Se quiere expandir Está súper Expansionista Austria Pero súper Expansionista Tengo Tocapelotas Por ahí Vamos a Quiero dejar Tener Esto 800 900 Listo Venga va Me gustaría Tener un ejército Solo de caballería Para hacer Los tránsitos Estos Porque estos Territorios Son muy Muy vastos Estos en cambio Están muy bien Son muy fáciles De defender Y son muy ricos Aparte Pero es que Por el norte Por Canadá Es todo muy vasto Allá Buen Aragón Muy buen Aragón Ha libedrado A Granada Granada Supongo que Vasallo de A ver Vamos a ver A ver Antizada No se ve Caso es que Ha liberado A Granada Por parte de Portugal Y ha conquistado Burgos Y la mancha A Castilla Joder Lo está haciendo Muy bien Burgundia Nos da dinero Para caerles Mejor Perfecto Es lo bueno Es ser pro Se dan dinero Porque si Y bueno A bajar el coste La estabilidad Que también viene Muy bien Y nada Chavales Estamos Cerca Muy cerca Saboreando Ya El 1560 Estamos Ahí Ahí Además Va a ser en enero Así que No nos falta Nada Pero eso Lo vamos a ver En el siguiente episodio Porque este Acaba aquí Así que Lo siento Chavales Un saludo Y nos vemos En el siguiente episodio Evidentemente No nos vamos a ver No nos vamos a ver